La Secretaría de Salud en el Estado informó que ante el aumento de contagios de COVID-19 y enfermedades respiratorias, el uso de cubrebocas en espacios cerrados será obligatorio. Al respecto, Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, manifestó también que en el caso de los giros comerciales de Nuevo León, la afluencia permitida seguirá siendo del 100%, pero con la obligatoriedad del uso de cubrebocas para trabajadores y clientes. Así es que sometimos al Comité de Seguridad en Salud toda esta información y presentamos las opciones que tenemos. La semana pasada todavía dijimos vamos a estar vigilantes, vamos a recomendar a los lugares donde debe de aplicarse o donde nunca debió relajarse. Sin embargo, hemos visto que si no somos un poco más estrictos, pues no tomamos la responsabilidad o la corresponsabilidad de hacer este ejercicio de forma conjunta entre la sociedad y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Entonces, continuaremos con la movilidad, con el 100% de aforo permitido, con el acceso a las mujeres embarazadas, con la obligatoriedad del gel antibacterial, pero también con la obligatoriedad del uso del cubrebocas en todos los establecimientos con espacios cerrados.